El océano vasto, majestuoso y profundo es el corazón palpitante del planeta. Los mares, ríos y océanos son fuentes inagotables de vida, recordándonos que somos parte de un gran ecosistema. Sin embargo, hoy nuestras aguas están en una lucha sin tregua contra la contaminación y la explotación sin medida. El principal objetivo del proyecto Caribe Circular es contribuir fortaleciendo acciones para prevenir que residuos plásticos ingresen o lleguen al mar Caribe a través del trabajo colaborativo entre diversos actores. La iniciativa busca crear alianzas con todos los sectores privados, ONGs, que es academia. El llamado es a involucrarse todos. Todos somos responsables de los residuos que generamos, por lo tanto, del manejo que se debe dar. Y es importante crear estas alianzas para evitar duplicar esfuerzos y poder potencializar los resultados. El río Motagua es uno de los ríos principales. Es uno de los ríos más caudalosos. Atraviesa varios sitios de disposición que están en las ciudades mal colocados. Por el gran caudal que tiene o cuando llueve en estas zonas, se van acumulando los residuos y va a desfogar directamente hacia el mar. El río está obviamente contaminado por la cantidad de basura, de desechos que vienen desde la ciudad capital. Se han hecho estudios sobre la cantidad de plástico y es abrumador la cantidad que trae y esto pues viene dejándolo a lo largo del río, en las diferentes comunidades y pues finalmente va a parar a nuestras playas, ¿verdad? Es una problemática para la población puesto que finalmente pues estos desechos transformados en microplásticos muchas veces entran al ecosistema a través de pues de los peces pues regresa hacia nosotros y si es un problema para la salud, es un problema para el ambiente. Coincidimos en los tres países que uno de los serios problemas es la deposición de los plásticos en nuestras costas. Mucha de nuestra basura pues va a contaminar las playas y partes de Honduras. Nosotros acá tenemos el problema de que la calidad ambiental de los agroecifes ha disminuido significativamente. Eso por el aporte de contaminación, sedimentos, que se acarrea de los ríos que vierten acá al Caribe, principalmente en el río Motagua. Pues antes sí, ¿verdad? El agua pues se podía usar sin ningún problema, ¿verdad? Se podía ir uno a bañar y todo tranquilo, pero ahora, ¿verdad? Debido a la contaminación, ya no es igual, ¿verdad? Los pozos se secan, nos toca utilizar agua del río. Afecta porque produce lo que es alergia en el cuerpo. Nosotros no usamos agua porque sabemos que está el, no el 100%, no que el 200% contaminada el agua del río. Lo que usamos son pozos artesanales y pasamos esa agua por filtros para poder lavar, para poder hacer uso doméstico. Cuando vamos a tirar nuestras redes, pues no podemos sacar pescado porque en vez de pescado lo que sacamos pues es plástico. Pues anteriormente pues no se miraba esto, ¿verdad? Sino que ya aproximadamente de unos 20 años para acá ya la cosa se fue complicando, ¿verdad? A través de esta contaminación que ha dañado nuestro ecosistema en el área. En época seca recibimos un aproximado entre 6 y 8 toneladas mensuales y en época de lluvia es muy variado. Generalmente va de 100 a 150 toneladas mensuales. En el año 2021 retuvimos 1,560 toneladas de desechos y residuos sólidos. En el 2022 recolectamos 860 toneladas. El tema del manejo de desechos y residuos sólidos es un problema a nivel nacional. Todas las municipalidades tienen que lidiar con ellas. Incluso no existen basureros cercanos en cada una de ellas. Vemos el ejemplo del basurero de la zona 13 donde llegan restos y desechos, residuos de todas partes. El tema de contaminación del recurso hídrico pues afecta no solo a la salud de las personas, los ecosistemas que se están dando, la pérdida de especies, ¿verdad? A nivel local, a nivel de país por el tema de contaminación y la pérdida de ecosistemas que sean continuamente degradados. Para tener un Caribe circular el esfuerzo, la colaboración, el aprendizaje común debe ser en conjunto, debe ser todos los sectores y todos los actores juntos. Y debe empezar ya. El problema del plástico en el Mar Caribe lo resolvemos juntos.